7 de la noche, 38 minutos, una voluptuosa mujer señalada del robo de apartamentos en Bogotá fue capturada por la policía alias Yayita, según las autoridades aprovechaba sus atributos físicos para distraer a los vigilantes mientras sus compinches desocupaban las viviendas. Varias fotos que la mujer publicó en Facebook fueron claves para su captura. Ella es Andrea Torres alias Yayita, quien según la policía es una experta en el robo en apartamentos desde los 17 años de edad. En varios videos quedaron grabadas sus andanzas. Como este hurto ocurrido el 11 de diciembre de 2013, cuando según las autoridades engañó a los propietarios de un edificio del sector de Corferias para hurtar varios elementos. Sabemos que ha participado más de 300 hurtos en la ciudad de Bogotá en los últimos 11 años. En este otro video del 27 de diciembre de 2013 se observa como durante aproximadamente 45 minutos alias Yayita entretiene al portero mientras sus cómplices, dos mujeres y un hombre, ingresan al edificio y luego salen con su botín oculto en varios maletines. Haciendo uso de sus atributos físicos engañaba a vigilantes, engañaba a personas y ella misma era quien ingresaba a los apartamentos ella misma era quien rompía la chapa si era necesario o las abría. Siete meses de seguimientos y de rastreos a sus redes sociales en donde publicaba estas fotografías llevaron a su captura. Ahora sus cómplices son buscados por la policía. Por el delito de hurto calificado alias Yayita ya estuvo detenida por el delito de hurto agravado y calificado. Mientras se estuvo en prisión se ganó un concurso de belleza en el centro penitenciario.